¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Es el día de hoy, acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal gente bonita, hermosa, chula, bella de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y el día de hoy chicos les traigo un video en el cual les enseñaré Como canjear accesorios completamente nuevos que Roblox ahorita mismo te da la posibilidad para que tú los canjees Y los tengas completamente gratis, en este video les traigo chicos estos nuevos accesorios Para que ustedes corran a canjearlos Esto, para esto lo vamos a hacer en esta cuenta Como pueden ver, de ejemplo Esta cuenta se llama Android Pro 54 Y pues les traigo en esta cuenta para que vean que pues en esta cuenta no hay ningún Robux No tengo ningún Robux Y los vamos a poder conseguir completamente gratis Si no quieres perderte todos los videos que estamos trayendo a este canal En los cuales les enseño como conseguir accesorios completamente gratis Que Roblox está regalando gracias a eventos Como ya saben Roblox lanza eventos, promo codes, actualizaciones Con ellas lanza ítems gratis en el catálogo Todo, todo, todo lo nuevo lo estamos trayendo aquí al canal Así que los invito a suscribirse Que esperan, suscríbanse chicos Todos ahorita mismo al canal Suscríbanse Y ya que estén suscritos No duden en dejar su like Todos dejen su like chicos Si les gustaría de que Roblox lanzara un evento En el cual de Robux Estaría super épico chicos Juegos como Free Fire Regalan diamantes en eventos Que es la moneda de su juego En este caso en Roblox la moneda son los Robux Imagínense que hubiera un evento en el cual ganara Robux Y pudieras meterte al catálogo y comprar cualquier cosa Deja tu like si te gustaría que Roblox regalara Robux Estaría super épico Y pues no olviden suscribirse chicos al canal Que estamos trayendo un montón de cosas nuevas En este caso chicos Aquí estamos en la cuenta esta Y pues como les digo Para ustedes canjear los accesorios del día de hoy Y no me voy a enrollar más Vamos a comenzar a canjear los accesorios Ustedes solamente necesitan tener una cuenta de Roblox Como pueden ver no tengo Robux en esta cuenta Y pues si nos vamos aquí al avatar Vemos de que en esta cuenta tampoco Tenemos nada o sea prácticamente nada Así que vamos a canjear estos accesorios Para canjearlos chicos Tienen que hacer los pasos que les voy a dar a continuación Ustedes van a estar viendo el video tal que así O sea van a estar viendo el video tal que así Se van a ir a la descripción chicos Y le van a dar click en un link Que les voy a dejar igual que este Que va a decir Canjea accesorios aquí O canjea los ítems aquí Ustedes le van a dar click En la descripción y en los comentarios fijados Se los voy a dejar así como este Le dan click chicos Y los va a estar mandando directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech En donde pues estarán todos los promo codes Filtrados junio de 2021 y todo eso Ustedes solamente bajan Aquí les explicará De que va todos los promo codes La historia de los promo codes Para que sirven los promo codes Todo Y ustedes simplemente bajan, bajan, bajan Obviamente ustedes leanlo Yo ya lo leí Pero ustedes bajan, bajan, bajan Y aquí estará esta imagen del Creator Challenge Ustedes le van a dar click Y los va a estar mandando al juego indicado Hagan los pasos que les voy a dar a continuación Como les digo Vayan todos a la página de Gaming Tech La verdad es que pues solamente Tienes que darle click a la imagen Como ya les comenté Sigan los pasos Recuerden que esta página Pues tiene un montón de cosas Si ustedes buscan aquí Robux Vamos a buscar Robux A ver Robux Si ustedes buscan Robux Aquí pues le encontrarán La posibilidad de trabajar en Roblox Como vender ropa en Roblox Aquí tiene tutoriales bastante buenos Y pues 100% oficiales de Roblox Así que pues ahí se los recomiendo Incluso también te habla sobre La promoción que ahorita está disponible Que es la Microsoft Rewards En la cual hay un convenio Entre Roblox y Microsoft Y si tú haces algunos pasos Ahí te los explica en este artículo Ganas Robux Así que no me enrollo más chicos Solamente les recomiendo esta página Es patrocinadora del canal Cada vez que salen nuevos promo codes Salen O sea primero salen Realmente Roblox Todavía ni los avisa Y ya están en esta página La verdad no sé si tengan Algún contacto con Roblox Pero pues loito están los promo codes Muchos me preguntan De que si como le hago yo Para canjear los accesorios Eventos Promo codes nuevos Pues si ustedes buscan promo codes Aquí tienen la lista De los promo A ver Aquí tienen la lista chicos De los promo codes Cada vez que salen Aquí ya están Miren o sea solamente esta lista Tiene más de un millón De miembros Que la han leído Y pues la verdad es que Se las recomiendo mucho Aquí están ya Los cuadritos De donde están La lista oficial Actualizada 100% actualizada Cada segundo Después si se está actualizando Y si salió un nuevo promo code Se agrega Y si deja de funcionar Se quita La verdad es que Está súper épico Se las recomiendo mucho Pero no me enrollo más chicos Y pues ya ustedes Siguieron los pasos Los mandó aquí Al Creator Challenge Como les dije Hicieron los pasos Que les di al principio Para entrar a este juego Ya que estén aquí En este juego chicos Con su cuenta y todo Le dan aquí En play Le dan en abrir Y pues van a esperar Un momento a que les abra Ustedes en este caso A mí me pareció esto Vamos a esperar chicos Eh Perdonen un poco Por el Explicarles de que va Y todo eso Pero la verdad Se las tengo que recomendar Como pueden ver Creator Challenge Ustedes ya que estén aquí chicos Lo único que deben de hacer Es como les digo Van a la página Que van a tener en la descripción Le dan click Ahí donde está este evento Ustedes ya que estén en el evento A ver voy a hacer un poquito Ahí está Eh Aquí chicos Ya que los mande aquí Que esté abierto el juego Aquí voy a bajar un poco Para que miren Que es la pestaña de Roblox Aquí Eh Donde dice Challenge Le das Challenge 1 Y se te van a ir desbloqueando Uno por uno O sea le das Challenge 1 Y aquí Pues eh Le das ahí Contesta las preguntas Miren ahí La tiene Eh Ustedes ponen ahí Ok Dice Ok Aquí vamos a volverlo Ustedes ahí si se equivocan De la pregunta Eh Toma se la va a volver a Se las va a volver a poner Y como pueden ver ya O sea Ustedes tienen que contestar Ahí como pueden ver Me dieron El Bright Builder Creador A ver vamos a venirnos para acá Y vamos a ver que accesorios nos dieron Cada vez que nos den insignia Nos va a dar un accesorio Eh A ver Ustedes no me dan ni un accesorio A ver vamos a seguir Solamente me dio la insignia Así que vamos a seguir haciéndolo Ustedes solamente como les digo Contéstenlo ahí a los random Y todos modos igual Lo van a pasar a la misión Oh la máquina Me estoy equivocando en todas A ver vamos a darle en B Como les digo aquí Son como preguntas Ok Miren Ustedes solamente pongan la primera Ustedes aferrense a la primera Oh bueno Le pueden dar en la segunda También Ahí como pueden ver Ya me la dio Perfecto Y aquí nos acaban de dar Un emblema Ahí está chicos Como pueden ver Ya desbloqueamos todo Y ya que hemos desbloqueado Todo chicos Eh Se vienen ustedes Aquí Actualizan Eh Los accesorios Y como pueden ver chicos Nos dieron tres accesorios Son unos audiculares Son unos Eh Una gorra Y una mochila La verdad es que están súper geniales Se los recomiendo Y pues Eh Pues vayan todos a canjearlo Link en la descripción Recuerden que estos eventos Pues están disponibles ahorita Pero tal vez mañana no estén Así que todos ahorita mismo Corran a canjearlo Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chaito Te invito a suscribirte Si ves mis videos en un dispositivo móvil Tablet, computadora Activa las notificaciones Y ponerlas en todas Para no perderte ningún próximo video Que vamos a estar trayendo aquí al canal Al igual te invito a suscribirte a mi canal Donde subo solamente Minecraft Así que suscríbete Activa las notificaciones También ponlas en todas Y pues eh Para que estén enterados De todo lo nuevo Que estamos trayendo La verdad Súper épico Gracias por ver el video